Hola, buenos días a todos desde este magnífico entorno es un poco complicado que lo podáis ver desde mi altura, estoy en la bicicleta desde este magnífico entorno de la Colonia Whale un poco para explicaros lo que consisten estos entrenamientos y planificación de cara a lo que van a ser los Juegos de París sobre todo en un mes de febrero como en el que estamos, aún hace frío y aunque dan varios meses, evidentemente la preparación está pero hay que saber trabajarla ¿Qué consiste saber trabajarla? pues que no podemos estar siempre en el más alto nivel porque si estamos siempre en el más alto nivel de forma en algún momento u otro vas a caer entonces lo que hacemos es jugar un poco con un menú muy variado un menú variado de diferentes entrenos y una planificación pues diversa en la cual pues hay días en los que tengo un trabajo más de volumen de acumular kilómetros como pueda ser el día de hoy después de unas dos horas y media se acumularé unos 70-75 kilómetros y hay otros días en los que el trabajo no es tanto de acumular kilómetros es más específico y va dependiendo en lo llano, en lo que es el trabajo en su vida para el trabajo de fuerza y bueno, siempre, yo desde luego lo he basado mucho encima de mi bicicleta siempre hay quien le gusta más el gimnasio, a mí me gusta más disfrutar de un entorno maravilloso como este en el cual espero que podáis ver que es magnífico este vídeo desde la colonia Whale lugar de verdad inspirador así que sigamos para adelante y como siempre ¡Vamos garrote!